Nunca es lo que uno vive, es cómo uno lo interpretó. Y la interpretación es siempre personal, es siempre mía. La interpretación es el resultado del filtro de mis creencias y mi percepción de lo que sucede. Así lo interpreto, porque la regla del juego es esta. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué puedo observar? ¿Qué activo en mi campo visual? Lo que mis ojos eligen ver. Y esas son mis percepciones del mundo, mis creencias. Ahí está todo el sistema en el cual estoy generando la matrix que vivo. Si la vida es dura, si la vida es fácil, si la vida es complicada, si la vida es fluida, si la vida es orgánica, si la vida es una larga carrera hacia la muerte, si la vida es dolor, si la vejez tiene que ver con el achaque, con el dolor, con el ir secándome, con la muerte. Nada tiene que ver con la realidad, tiene que ver con lo que yo estoy manifestando de mis creencias. Y hay una frase muy, muy heavy del doctor Chopra, que él dice, la gente envejece y muere porque ve a otros envejecer y morir. Se las comparto porque justamente el día de ayer hablamos de biohacking. La biología no tiene por qué llegar a una edad adulta, con achaques, con dolores, con medicación de por vida. Eso simplemente es una creencia, gente. Es una creencia masiva que todos adoptamos y venimos heredando, pero no es nuestra. Lo que ninguno de ustedes ni los de acá presentes quieren vivir con medicación de por vida o con dolores o con achaques, sabiendo que el cuerpo cada vez está peor. Bueno, porque es normal. Ya tenés cuántos años y bueno, ¿qué querés? Estar perfecta. Y sí, ¿qué voy a querer? Todo lo opuesto, no sé usted qué quiere, pero yo no quiero pasarla mal. La vida no está para pasarla mal. Entonces hay que identificar qué creencias sabemos que ya no las queremos más, ¿no? Ya no las creemos más. Fíjense que se activan estas creencias, por más que no seamos del todo conscientes, porque no viene desde un espacio de conciencia. Ahora, cuando se activan y están ahí, y estoy actuando en base a eso, ahí es cuando hay que frenar un poco. En pleno conflicto, por ejemplo, si estoy en plena discusión, está bueno en algún momento, en algún momento, decir, bueno, pará, a ver, tomo aire, cierro la boca, dejo de decir barbaridades, porque por ahí ni siquiera son mías, ni siquiera nada tienen que ver con lo que yo siento. El otro día hablaba con una amiga y me decías justamente eso, no, yo discutí, me transformé, y yo no soy así, no soy así. Y bueno, una parte tuya quizás sí. Todos tenemos una parte violenta, una parte agresiva, es parte de la vida, hay que integrarla, pero no, no es el reflejo de quien somos en verdad, no es el reflejo, es entender que hay una parte nuestra que se activa. Y así como hay una mente subconsciente, la parte sexual, Gracias.